El Evangelio nos regala la Buena Nueva, que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 4 de Octubre. Comienzo de la profecía de Jonás. Jonás, hijo de Amitai, recibió la palabra del Señor. Levántate y vete a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella. Su maldad ha llegado hasta mí. Se levantó Jonás para huir a Tarsis, lejos del Señor. Bajó a Jafa y encontró un barco que zarpaba para Tarsis. Pagó el precio y embarcó para navegar con ellos a Tarsis, lejos del Señor. Pero el Señor envió un viento impetuoso sobre el mar y se alzó una gran tormenta en el mar. Y la nave estaba a punto de naufragar. Temieron los marineros e invocaba cada cual a su Dios. Arrojaron los pertrechos al mar para aligerar la nave. Mientras Jonás, que había bajado a lo hondo de la nave, dormía profundamente. El capitán se le acercó y le dijo, ¿Por qué duermes? Levántate e invoca a tu Dios. Quizás se compadezca ese Dios de nosotros para que no perezcamos. Y decían unos a otros, Echemos suertes para ver por culpa de quién nos viene esta calamidad. Echaron suertes, y la suerte cayó sobre Jonás. Le interrogaron, Dinos, ¿Por qué nos sobreviene esta calamidad? ¿Cuál es tu oficio? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿De qué pueblo eres? Él les contestó, Soy un hebreo. Adoro al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Temieron grandemente a aquellos hombres y le dijeron, ¿Qué has hecho? Pues comprendieron que huía del Señor por lo que él había declarado. Entonces le preguntaron, ¿Qué haremos contigo para que se nos aplaque el mar? Porque el mar seguía embraveciéndose. Él contestó, Levantadme y arrojadme al mar, y el mar se aplacará, pues sé que por mi culpa os sobrevino esta terrible tormenta. Pero ellos remaban para alcanzar la tierra firme y no podían, porque el mar seguía embraveciéndose. Entonces invocaron al Señor diciendo, Ah, Señor, que no perezcamos por culpa de este hombre, no nos hagas responsables de una sangre inocente. Tú eres el Señor, que obras como quieres. Levantaron pues a Jonás y lo arrojaron al mar, y el mar calmó su cólera. Y temieron mucho al Señor aquellos hombres. Ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. El Señor envió un gran pez a que se comiera a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez tres días y tres noches seguidas. El Señor dio orden al pez y vomitó a Jonás en tierra firme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. En mi aflicción clame al Señor y me atendió. Desde el vientre del abismo pedí auxilio y escuchó mi clamor. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Me arrojaste a lo profundo en alta mar. Me rodeaban las olas. Tus corrientes y tu oleaje pasaban sobre mí. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Yo dije, me has arrojado de tu presencia. ¿Quién pudiera ver de nuevo tu santo templo? Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Cuando se me acababan las fuerzas, me acordé del Señor. Llegó hasta ti mi oración, hasta tu santo templo. Sacaste mi vida de la fosa, Señor. Del Santo Evangelio según San Lucas. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le contestó. ¿Qué dice la ley de Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, dijo Jesús. Haz esto y vivirás. El hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron, lo dejaron en medio muerto al costado de un camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Entonces pasó un samaritano despreciado y cuando vio al hombre sintió compasión por él. Se le acercó y le alivió las heridas con vino y aceite de oliva y se las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Al día siguiente dio dos monedas de plata al encargado de la posada y le dijo, Cuidado a este hombre, y si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia a la próxima vez que pase por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres te parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó, el que mostró compasión. Entonces a Jesús le dijo, así es, ahora ve y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, que el Señor nos ayude a descubrir la riqueza de esta palabra que nos trae hoy, que es una palabra maravillosa, porque tanto la primera lectura, como el Salmo, como el Evangelio, están llenas de una riqueza y de una profundidad espiritual que nos pueden ayudar a crecer muchísimo. Y qué bueno que tú en tu casa pudieras volver a leer en este lunes, que te lo voy a poner como tarea, volver a leer el capítulo 1 y 2 de la profecía de Jonás y el capítulo 10, versículo 25 en adelante del Evangelio de Lucas, que es el Evangelio que acabamos de proclamar. Bueno, vamos a abrir el corazón, hermanos. Vamos a permitir que esta palabra nos llene de esperanza, nos llene de alegría, venga y nos renueve, venga y nos dé vida en este lunes, en esta nueva semana que estamos empezando. Y empezamos esta semana y empezamos un mes, el mes de octubre, el mes que la diócesis ha denominado y nos ha llamado a la misión. Y no lejos viene esta palabra hoy, a llamarnos a una misión. Entonces repite conmigo hoy, he sido llamado a una misión. Y comienza el Evangelio y comienza la palabra hoy hablándonos del profeta Jonás. Jonás es uno de los de las profecías, de los libros de las profetas más cortos que yo creo que tiene la Biblia. Y en él nos cuenta como el Señor llamó a Jonás a predicar a Nínive, que era una tierra muy poderosa, que era una tierra muy violenta, que eran personas que no eran judíos, pero el Señor llama a Jonás y le dice que vaya allí a predicar. Así como el Señor hoy te está llamando a ti a gritarle a tu familia, a gritarle a tus seres queridos el amor de Jesucristo. Porque ¿qué necesita el mundo de hoy, hermanos? El mundo de hoy no necesita religión. El mundo de hoy no necesita piedad. El mundo de hoy necesita que podamos gritarles que hay un Dios que los ama, que hay un Dios que los quiere, que hay un Dios que ha muerto en la cruz por amor a nosotros, un Dios que no nos juzga, un Dios que nos ama tal y como somos. Así el Señor como llamó a Jonás, así te llama hoy. No hay diferencia en ese Nínive. Ese Nínive hoy es tu casa, ese Nínive hoy es tu trabajo, y tú dices que tan duro es ser Hijo de Dios, que tan difícil es anunciar al Señor, pero el Señor contigo y conmigo quiere hacer maravillas. El Señor quiere vestirse de gloria en tu vida y en mi vida. Y que tú y yo podamos anunciarlo y gritarle al mundo que Dios nos ama demasiado, que el Señor nos ama y nos quiere tal y como somos, que a Él no le importa el pecado, que a Él no le importan las condiciones de las personas de tu casa, que a Él no le importa cómo estás tú hoy, que al Señor lo que le importa es el amor profundo que siente por ti. Ese es el secreto del querigma, ese es el secreto de la predicación, el primer amor, el primer amor, que Dios no sea vergüenza de nuestro pecado. Y por eso mismo es que manda a Jonás a predicar en un lugar de violencia, a predicar en un lugar donde había guerra, en un lugar donde quizá había demasiada maldad, pues porque el Señor no sea vergüenza de lo que nosotros somos. El Señor nos llama y nos llama porque Él no siente vergüenza ni de ti, ni de los que tú le vas a predicar. El amor de Dios es para todos. Y llévate un segundo punto de esta primera lectura y del Salmo, que el Salmo hoy no fue tomado del libro de los Salmos, el Salmo hoy fue tomado dentro del libro de Jonás, es un cántico que Jonás hace. Y mira lo que decía en el Salmo, pues el Señor me escuchó, grité al Señor y el Señor me escuchó. Así que no tengas miedo, no tengas miedo si hoy te sientes preocupado, si hoy tú sientes que la evangelización que está haciendo tu comunidad, si la evangelización que estás haciendo en tu familia, no da resultados, porque el Señor te está escuchando y el Señor te va a respaldar, el Señor irá contigo, Él será tu estandarte, Él será tu escudo, Él será tu protector, en ese trabajo, con ese jefe malgeniado que tienes, en esa casa, con ese esposo que no te quiere escuchar ni nombrar al Señor, con ese hijo que odia a Jesucristo y ni siquiera lo conoce, pues el Señor te respaldará, el Señor estará contigo, en ese nivel que tú vas a ir a predicar, en ese nivel que el Señor te ha enviado, el Señor te acompañará. Y viene el evangelio con una enseñanza maravillosa, porque yo sé que tú ya estás diciendo, ay, pues yo estoy hoy escuchando el evangelio, pero realmente es que yo soy dominguerito, yo solo voy a misa el domingo. O estás diciendo, no, eso que lo hagan las ministras de la comunión, o los ministros de la palabra, o los hermanos de la acogida que están en las puertas recibiéndonos, pero eso a mí no me toca, pues mira, mira lo que hizo el Señor y lo que pasó en este evangelio, contaba en la parábola del buen samaritano, que está en el evangelio de Lucas que acabamos de leer, cómo pasó por encima de un hombre al que habían asaltado, pasó un sacerdote, pasó un ayudante del templo, y ninguno de los dos tuvo misericordia del hombre herido, sin embargo pasó un samaritano, y la palabra de Dios era muy puntual, y por eso lo leí esta traducción, que dice, decía, pasó un samaritano despreciado, es decir, pasó el peor pecador, pasó lo peorcito que tiene el mundo, que tenía el mundo en ese momento para los judíos, así que si tú eres un pecador, pues mira, ahí vas pasando, ahí vas pasando por el pie del hermano al que robaron, y ese fue el que fue movido a misericordia, y tuvo un acto de piedad con el hermano que había sido asaltado, y vendó sus heridas, y lo curó, y hizo cosas extraordinarias con un pecador, y esto que quiere decir hermanos, que el Señor contigo, que no eres un santo, y conmigo que no soy un santo, puede hacer una obra maravillosa, que el Señor puede hacer cosas extraordinarias contigo, porque tú no necesitas ser extraordinario, ya que tu Dios es el extraordinario, y Él puede hacer cosas extraordinarias contigo, que no tienes nada de santo, que no tienes nada de perfecto, que no tienes nada de puro, así que no le huyas al llamado del Señor, cuando termina la evangelización de un cristiano, cuando acepta el llamado del Señor, y es capaz de amar, y es capaz de amar, por eso el sacerdote no fue movido a la misericordia, por eso el ayudante del templo no fue movido a la misericordia, por eso quizá yo que te estoy predicando hoy, no soy movido a la misericordia, pero a ti el Señor te puede usar, porque al Señor no le importa tu condición, el Dios en el que creemos tú y yo, es un Dios extraordinario, que va a hacer maravillas contigo, así que ánimo, y en este mes abramos el corazón, y vamos a enviar palabras de aliento, mensajes de evangelización, gritémosle a todo el mundo, el amor del Señor, el amor del Señor, no más, no más, no más miedo, no más aflicción, no más angustia, sal de tu comodidad, no le huyas al llamado del Señor, y acéptale, acéptalo que el Señor quiere hacer contigo, que es hacer una obra maravillosa, un abrazo, y que tengas una linda semana. Amén. 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 Gracias por ver el video